Hoy saludo a nuestro colaborador y amigo y compañero, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, que ya lo había comentado antes. Así es, querido Armando, pues gracias nuevamente por esta breve reseña de lo que estamos viviendo hoy, martes 10 de septiembre. Es definitivamente una fecha triste para los que buscamos que este país tenga un contrapeso efectivo entre sus poderes, una democracia más sólida. Y lamentablemente estamos nuevamente en una situación de partido hegemónico con mayorías legislativas apabullantes. Y yo no sé cómo es que hay ciertos sectores, en este caso mayoritarios de la población, que piensan que eso es una buena idea. Eso es una pesimidad, no es un tema que lo diga yo. Simplemente vemos la historia como los regímenes que no tienen los contrapesos, pues estamos siempre ya a merced de voluntades, caprichos, mesías, tropicales o no. Cuando vemos esta situación en el Senado de un bloque opositor que se antojaba difícil la hazaña, pero bueno, si hubiese una disciplina tal que no se dio de votar en contra, en bloque, ya vimos que se resquebrajo en el punto débil de los yunes, una familia que ha tomado rehén al Estado de Veracruz hace ya varios años. Y pues con ponendas que ya lo habíamos inclusive platicado, como dice Armando, yo también había leído el tema de cómo iba a pedir licencia el hijo para que entrara el papá. Había un tema de un orden de aprehensión y bueno, son temas inconfesables que se tienen que decir simplemente por una cuestión crítica. No es posible que en temas de prisa, en temas de simplemente decir yo tengo esta mayoría política y la voy a ejercer a ultranza. Y luego con esta situación de arrogancia, vemos cómo la implementación misma de esta reforma, que es un verdadero galimatías, se va a atorar. Yo creo que ahí al no haber una legislación secundaria, no obstante que ya está aprobado esto, recordemos que todavía falta la aduana, que es realmente un mero trámite de los 17 estados que necesitan también aprobar la reforma. Bueno, pero bueno, vemos que ya esta situación no quieren admitir críticas, ni diálogo, ni absolutamente nada. Y es lamentable porque entonces parece que estamos ante presencia de un poder legislativo como hace muchos años no se veía de levanta dedos, levanta manos, sin capacidad de crítica, sin capacidad de meterle mano. Bueno, en el caso del Senado, que es el cuerpo colegiado más importante que tenemos en este país, ¿cómo es posible que se pueda dar un Senado de pechito, como dicen? Sumiso, sumiso. Completamente sin una voz propia, simplemente de crítica. Todavía en la Cámara de Diputados hubo reservas, hubo discusión, y en el Senado simplemente fue literal un trámite. Yo hago votos para que podamos ver más allá de las obvias limitaciones de esta reforma y la manera en la que se va a poder aterrizar, Armando, porque ese es el gran tema. Yo creo que aquí todavía el tema del Poder Judicial que ha hecho paro, que ha estado viendo la manera de cómo tener esto simplemente con una visibilidad que no se había dado, el Poder Judicial siempre había sido un poder relegado, y ahora que está en la palestra este tema de la elección por voto popular me parece que es algo que propio también Arturo Saldívar, cuando estaba en contra de todo esto, ya lo había expresado creo que de manera bastante clara, y bueno, vemos que ahora ya no es así, pero decía que no era la fórmula para simplemente tener un Poder Judicial también con muchas situaciones de limitación, caprichos también con decisiones, y vemos campañas que yo no espero, digo, no me imagino cómo va a ser una campaña en un juez vendiendo o queriendo obtener votos. ¿Qué van a hacer? ¿Simplemente van a ofrecer sentencias a modo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a ofrecer? Pero hay quien dice, y gente la verdad que tú creías que tenía cierto nivel, que esto le llaman democracia, esto no es democracia, esto es una sumisión total, la democracia es un poder legislativo, expresa lo que sienten, no lo que le ordenan, porque cuando concedí yo, no tiene que ver esa época con la que estamos viviendo, estas las repercusiones que esto va a tener aún son insospechadas, ya de por sí las reacciones a nivel no solamente nacional, de la iniciativa privada, de las inversiones, de los diferentes medios nacionales e internacionales, pues muestran esa preocupación totalmente justificada, porque esto va a retraer y a inhibir con toda razón las grandes inversiones. Ya hay 35 mil millones de dólares, que no es poca cosa que está en pausa. Se habla de que sí hay mucha inversión que está ahí, pero son inversiones que ya estaban ahí, que se están reinvirtiendo, pero no hay nueva inversión, hay un tipo de cambio que se jactaban, de que se estaba muy fuerte y posiblemente pueda aguantarse un ratito más, pero hay que también señalar que el tipo de interés que ofrece México aún es atractivo para la inversión extranjera, sin embargo, cuando quieras transformarlo a dólares, pues va a costar un poco más. Entonces, va a tener que haber análisis muy profundos de invertir y lo que va a pasar en el TEMEC. Y repito, lo que más llama la atención, esta urgencia desesperada por quererla sacar ahora como un regalo a López Obrador, es la verdad, eso es lo que se hizo. Un regalo, lo dijeron ellos mismos. ¿Por qué le quitan también ese margen y ese compás de decisión a la actual presidenta electa, que ya no tendrá ni para dónde hacerse? Creo que ahí es una pregunta que a ver quién contesta. Sí, es definitivamente un tema complicado, porque no solamente marca pauta, presupuesto, discurso, reforma, el presidente saliente, entonces está con una capacidad de maniobra mucho, muy reducida, como no se había visto antes. Me parece que la presidenta que entrará el primero de octubre va a tener a un país con mayores problemas que ni siquiera se habían deslumbrado en los últimos meses y creo que fue producto de estas prisas, fue producto de simplemente decir, tenemos esta mayoría y qué, y así le hacemos, les guste o no, y qué. Pero recordemos que la votación del 2 de junio, o el 1 de junio, fue el tema de una elección presidencial. No se votó para un congreso constituyente, no se votó para estar, estamos en presencia de otra constitución, Armando, en muchas situaciones, respecto de la República, hemos formado los ciudadanos con muchos, muchos esfuerzos, estos 24 años que han pasado, desde la transición inicial del poder presidencial, ahora estamos volviendo un círculo, queremos el apéndice a la Secretaría de Gobernación, el IFE, ahora INE, queremos ya el INEG, no, pues si va a ser ya parte de función pública, en fin, todos estos contrapesos, todos estos organismos autónomos, este tema de la reforma judicial, es la primera, es la piedra de toque en cualquier régimen democrático, cuando se empieza a mover el tema de la judicatura, y que el gobierno federal, a través de su presidente, está interviendo de esta manera, es grotesco cómo pensar que la democracia no está sufriendo, por supuesto que está sufriendo, Armando. Justo. Pues dicen que los problemas de la democracia se arreglan con más democracia, lo que es evidente es que el país había llegado ya a un punto en donde se veía que quedaba poca mecha, que estaba ya a punto de explotar, y que estaba muy cerca hasta ya de un levantamiento social. Lo que estamos viendo es una revolución que la única diferencia es que se hizo de manera pacífica, tampoco es diferente en nada a lo que nos han venido prometiendo o han venido anunciando que iban a ser en este vertiginoso cambio de régimen que duró seis años, y que si hacemos memoria mes tras mes de lo que hemos venido presenciando en estos últimos seis años, la verdad es que se vio perfectamente claro desde el principio el objetivo y a qué iban. Y en esta incredulidad, como bien dijiste, la mitad de los votantes que perdieron la oportunidad de participar en las elecciones, y luego los que participaron se quisieron comprar la idea de que venía una candidata moderada al régimen y que no iban a pasar estas cosas, pues la verdad es que no era más que un deseo expresado, porque los indicios estaban ahí muy claros. El Poder Judicial necesita ya de manera muy urgente una reforma. Lo que lamentablemente estamos viendo es que la reforma que se está implementando pues no ataca los problemas de fondo que tiene este poder, y si no, muy por el contrario, le quitan la protección a las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, mientras que concentra el poder en un poder judicial elegido por el pueblo, este ente amorfo, ¿verdad?, y manipulable que ahora vamos a empezar a ver política en la elección de jueces que tienen que ser imparciales y que si bien han fallado en ser comunicativos y en exponer por qué ellos tienen que ser un poder sigiloso y un poder silencioso, pues ahora lo están pagando con la propia existencia del poder, y desgraciadamente los circuitos locales y estatales que son los que verdaderamente han mostrado mayor corrupción, pues no se está viendo que se vaya a poder controlar. Siguen intactas las instancias de los ministerios públicos y las fiscalías que bueno, algunos, digamos, representantes del poder como es este senador Noroña, pues él dice que lo tienen presente y que es lo que sigue y no nos queda más que esperar que ahora que tienen todo el poder pues sean magnánimos y sean realmente congruentes y que lo lleven a cabo, ¿no? Porque verdaderamente yo no veo que haya otra situación. Jesús Correa. Pues mira, yo no puedo argumentar en contra de lo que Eduardo y Justo han dicho, pero también hay otro tema que también es muy importante derivado de todo esto y es la incertidumbre de lo que México va a representar como una oportunidad de inversión para el extranjero. La prueba más fehaciente de esto es el tipo de cambio como se ha brincado y ya brincó abiertamente la barrera de los 20 pesos y de seguir así no hay ninguna objeción para que siga subiendo, para que siga debilitándose el ex superpeso ficticio que llegamos a tener por ahí hace algunos meses y que pues de superpeso no tenía gran cosa. Por un lado, creo que ese miedo o esa pausa que hay de la inversión extranjera, no solo de la norteamericana, sino de la europea y la asiática hacia México, creo que va a impactar los mercados económicos, domésticos e internacionales, por un lado. Y por otro lado, también ha servido de una gran cortina de humo de la que poco se está hablando, que es el perfil de Andrés Manuel López Beltrán para dirigir los rumbos de Morena en el futuro. Creo que estas dos cosas son muy importantes y dada la importancia también de la reforma del Poder Judicial, como que se están quedando rezagados, pero ameritan un estudio muy serio las dos cosas, porque las dos también van a impactar a este país de manera muy importante a partir de ya. Por cierto. Hemos platicado ya con el magistrado Farid, vamos a ver qué nos dice después de estos mensajes el magistrado, después de que había pues una ligera esperanza de que esto se pausara, por lo menos hasta febrero en la siguiente legislatura. sin embargo, pues esto va a correrse de una manera extremadamente acelerada, lo que demuestra que no es tanto la reforma, sino es el complacer al legado que pretende dejar el presidente López Obrador sin duda alguna y ahora pues la dinastía. no. ¡Gracias! ¡Gracias!